Así es el amor después de los 50. A esta edad ya no nos impresiona una cara o un cuerpo. Lo importante ahora es la estabilidad emocional, la inteligencia emocional, el compromiso, la sinceridad, las metas, los planes, el apoyo, el saber escuchar y el saber hablar. Tener un abrazo cuando menos lo necesitas. A esta edad se brindan compromisos y no aventuras. Amores reales es de lo que se trata ahora. Ya el tiempo de los príncipes, que no son más que sapos, pasaron y valieron. Ahora el valor está en nosotros y el que quiera tenernos debe estar a nuestra altura. Ya decidí no volver a mirar hacia abajo, solo veo adelante y arriba. Quiero un amor estable, no más aventuras llenas de zozobra, no más cuentos de hadas ni de princesas. La vida es maravillosa si la protagonizamos y la disfrutamos con lo que hay. No se trata de vivir de sueños, se trata de hacerlo realidad. La vida y el amor deben ser siempre bonitos y reales. La vida y el amor deben ser siempre bonitos y reales. Gracias por ver el video